La evolución de los derechos humanos de la comunidad LGBT en Nicaragua La comunidad LGBTQ+, en Nicaragua, ha experimentado avances y desafíos a lo largo de los años. Aunque el país ha progresado en términos de derechos LGBTQ+, en comparación con algunas naciones de la región, aún enfrenta dificultades y discriminación. En 2008, Nicaragua eliminó la criminalización de las relaciones homosexuales consensuada entre adultos, lo que representó un paso importante hacia la igualdad. Además, la Constitución de Nicaragua prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Más sin embargo, a pesar de estas protecciones legales, la discriminación y la violencia contra las personas LGBT persisten en la sociedad nicaragüense. Las organizaciones de derechos humanos han informado casos de agresiones físicas, discriminación laboral, acoso y rechazo familiar hacia las personas LGBT. La visibilidad y la lucha por los derechos LGBT han ido en aumento en Nicaragua. Existen organizaciones locales que trabajan en la promoción de los derechos LGBT y la sensibilización de la sociedad. Estas organizaciones ofrecen apoyo emocional, asesoramiento legal y programas educativos para promover la inclusión y el respeto hacia la comunidad LGBT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!